De alguna forma u otra, bueno, yo desde niño, mi abuelo que en paz descanse, fue campeón de danzón y él en mi familia siempre ha estado la cultura del baile, siempre. Entonces, pues de alguna forma u otra yo me defendía solo. ¿Te enseñó? No alcanzó, lo que pasa que mi abuelo, cuando yo tenía como nueve años, le dio una embolia y se le paralizó todo el lado derecho o izquierdo, no recuerdo bien. Entonces no podía hablar bien, no podía caminar bien, pero un par de veces mi papá me llevaba con él porque él decía que de todos los nietos, el que le gustaba o le interesaba el baile era yo. Entonces me llevaba a mi papá con él, pero yo no le entendía. O sea, trataba de decirme algo, ni siquiera le entendía la voz. Lo que sí de repente me decía, baila, y se me quedaba viendo y me decía. Me movía la cabeza y dije no. Así que dije no, ajá, como que no. Pero tengo el consejo más importante, creo yo, de toda mi vida y que aplica para todas las cosas, que es algo muy sencillo, me decía. Escucha. Escucha, la música. Ahorita trato de adaptarlo a todo. Escucha. Escucha. Creo que la mayoría somos de sí, bla, 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 bla. Pero a veces no te detienes realmente a analizar o escuchar. Entonces eso a mí me ayudó a lo largo de mi vida y eso es de alguna forma u otra para mí un sello muy grande cuando bailo. Si yo no estoy escuchando, no voy a poder interpretar lo que se está escuchando en la música. Muchas personas bailamos, yo bailaba también así, como con el ritmo en general. Escuché un dicho que me fascinó, que dice, hay algunas personas que bailan al ritmo de la música, hay otras que son la música. Como que cayó exacto en lo que siempre he querido explicar. Entonces se me quedó más grabado ese dicho. Que ni me acuerdo de dónde lo vi, pero... Pero es cierto, o sea, pareciera, o sea, estás bailando y vas siguiendo la música, pero sería muy diferente que digas, oye, parece que la música me está acompañando a mí. Sí, hay veces que la gente baila y no sabe ni qué dice la letra. Hay gente que no se da cuenta que hay patrones repetitivos dentro de la música que se pueden utilizar para poder improvisar. Entonces, de alguna forma u otra me he defendido yo solo bailando. Entonces, por eso en Puerto Rico, cuando me vio Stacy López y me dijo eso, para mí fue, le voy a echar todas las ganas. Porque estaba en una depresión y dije, si alguien como él, que yo ya lo había visto días antes y lo había grabado bailando y yo me he quedado de que guau, dije no. O sea, y aparte la humildad del señor para decirlo. Creo que muchos en este ambiente deberíamos de ser más así. Bueno, yo lo que recuerdo mucho de Stacy López es que como buen puertorriqueño son muy buenos anfitriones de su país. Así es. De verdad, están interesados de abrirte las puertas, de que regreses, de enseñarte su cultura y creo que lo hacen todos los sentidos. O sea, así como turista, así como profesional del baile. Así es. O incluso como amateur, pero siempre como que qué puedo ofrecer yo. Y eso como que es una enseñanza simplemente no dicha, sino se refleja y uno lo asume. Sí, totalmente. Y si escuchas, como dices tú, me llama mucho la atención porque sí es cierto, cuando yo he tenido la oportunidad de platicar contigo, a mí me llama mucho la atención de que yo sé que eres una persona muy activa, muy de hacer, muy, o sea, tú no te detienes. Pero cuando te están hablando, yo, a mí esa impresión me da, ahorita que lo veo, como que bajas a cero todo y dices, a ver, es momento de escuchar. Sí, o sea, como que eso ya haces conciencia. Y escuchar en general, ahora escuchar la música, no cualquiera, y es cierto. Sí, por eso te digo que para mí, aunque yo haya tomado dos, tres clases con mi abuelo y no haya podido entenderle nada, le entendí lo principal. Creo que si todos hacemos eso, bailamos diferente. Gracias.